David Bustamante continúa con su rutina familiar a pesar de las polémicas David Bustamante continúa al lado de su hija. David Bustamante, que está llevando a cabo la mudanza de domicilio, abandona. Definitivamente el chalet que comparte con Paula Echevarría, donde le hemos visto entrar y salir para llevarse todas sus propiedades. Pero el ajetreo de la mudanza y la separación que está llevando paulatinamente con Paula, no le impide continuar con la rutina con su hija. Y es que David acudió al domicilio familiar a dejar a la pequeña Daniela, después de recogerla en el colegio y pasar toda la tarde tomando algo en una terraza. La pareja se aleja de la reconciliación, tras la mudanza de Bustamante, la actriz también se mudará durante un tiempo a Bilbao por el comienzo del rodaje de la película Ola de Crímenes. Según Corazón TVE, el cantante es el que está interesado en la firma del divorcio por parte de Echevarría, pero ahora es la intérprete la que no estaría de acuerdo, ya que aunque ella fue la que decidió poner punto y final al matrimonio, no estaría preparada para dejar de ser la mujer del padre de su hija. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.